Hola, hola familia, muy buenos días. Bienvenidos a Volando Entre Cuentos. El libro que traemos para hoy se llama La Puerta Olvidada de Paul Marr. Este libro hace parte de la colección Torre de Papel, Torre Roja. Vamos, acompáñanme y descubramos qué es lo que hay detrás de esta puerta olvidada. La Puerta Olvidada de Paul Marr. Capítulo 1. La llave. Todo empezó un día completamente normal, en una familia completamente normal y durante un almuerzo completamente normal. El día completamente normal era viernes. La familia completamente normal era la familia Buenahora. Esta es la familia Buenahora. Guillermo Buenahora, de 36 años de edad, es el padre. Elena Buenahora, de 34 años, es la madre. Margarita, de 10 años, es la hija. Andrés, que acaba de cumplir 6 años y pronto entrará a la escuela, es el hijo. El almuerzo completamente normal era este. Espinacas con crema, papas y filete de pescado. Primero, el padre se sirvió espinacas y le pasó la bandeja a la madre. Luego, la madre se sirvió espinacas y le pasó la bandeja a Margarita. Margarita dijo, ¿Ustedes saben que a mí no me gustan las espinacas? Y le pasó la bandeja a Andrés. Y ahí fue cuando la historia empezó de verdad. Andrés dijo, ¡A mí me encantan las espinacas! Luego tomó el cucharón y cuando iba a servirse una buena cantidad de espinacas, algo cayó en su manga. ¡Paf! Y aterrizó directamente en la bandeja, salpicando con espinacas a la familia. Todos quedaron con la cara llena de manchitas verdes. ¡Perdón! Dijo Andrés asustado. ¿Qué fue eso? Preguntaron su madre, su padre y Margarita casi al mismo tiempo. ¡Algo se me cayó de la bandeja! Dijo Andrés con voz casi imperceptible. Ya nos dimos cuenta, dijo su padre y se limpió las espinacas de la punta de la nariz. ¿Y qué fue? Andrés comenzó a buscar con la cuchara por entre las espinacas. ¡Ahí está! ¡Fue eso! Dijo y sacó de la bandeja un objeto alargado. Cuando lo colocó sobre su plato, tintineó. El objeto se veía verde y estaba cubierto de espinacas. Al parecer, se trataba de una gran llave antigua. ¡Una llave! gritó la madre sorprendida. ¿De dónde la sacaste? ¡De mi manga! Dijo Andrés con cierto sentimiento de culpa. ¡Se me cayó! ¡No! Lo que yo quiero saber es cómo fue a dar esa llave a tu manga, dijo la madre. ¡Salió el bolsillo de mi pantalón! Explicó Andrés. Primero la tenía en el bolsillo de mi pantalón, pero como no podía sentarme bien con ella ahí, me la metí en la manga. ¡No, no! Lo que quiero saber es cómo llegó la llave al bolsillo de tu pantalón, preguntó la madre. ¡Muy sencillo! ¡Yo la puse ahí! ¡No! ¡Es que no me entiendes! Dijo la madre un poco incómoda ya. ¡Quiero saber de dónde sacaste la llave! ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¡Me la encontré! ¿Y dónde? Andrés reflexionó un momento. Aquí, debajo de la mesa, creo. O entre el florero. Ya no me acuerdo bien. ¿Debajo de la mesa o entre el florero? Dijo Margarita, remedándolo. ¡Increíble que seas tan olvidadizo! Andrés se encogió los hombros. De verdad que no me acuerdo, dijo. ¡Raro! ¡Muy raro! Añadió el padre. Pero no se estaba refiriendo a Andrés. Luego, tomó la llave con los dedos y la llevó cuidadosamente a lavar. Allí abrió el grifo y dejó correr el agua hasta que la llave quedó limpia. El padre la examinó con cuidado y volvió a decir. ¡Raro! Mientras agitaba la cabeza. ¿Qué es lo raro? Preguntó la madre desde la mesa. La conozco muy bien. Es la misma llave que perdí de niño, le explicó el padre. En esa época la busqué durante semanas enteras sin encontrarla. Y ahora aparece aquí, de un momento a otro. Todos se acercaron a mirar la extraña llave. ¿De dónde es esa llave? Preguntó la madre. Dijo el padre y reflexionó un rato. De todos modos no tiene por qué estar entre las espinacas. Observó Margarita. Ya la he probado en todos los armarios y no le sirve a ninguno, dijo Andrés. Y tampoco a ninguna puerta. La puerta, pero claro, la puerta, exclamó el padre sobresaltado. ¿Cómo pude haberla olvidado? Con ella se puede abrir la puerta que queda en el fondo del desván. Y sin pensarlo dos veces, subió a toda prisa en las escaleras, con la llave en la mano. El resto de la familia corrió tras él. ¿De qué puerta está hablando? Preguntó la madre mientras lo seguía escaleras arriba. ¿Dónde podrá haber una puerta en ese lugar? Preguntó Margarita. Que corría detrás de su madre. Yo nunca había visto una puerta allí, dijo Andrés. Que iba de último. No corran tanto que me dejan atrás. Arriba, en el desván, el padre permaneció un rato de pie mirando a su alrededor, como si buscara algo. A un lado, debajo del techo inclinado, había algunas cajas empolvadas que contenían botellas vacías. Al otro, había una antiquísima bicicleta de niño, recostada en una viga. En el centro, el techo del desván era más alto y allí había un par de muebles viejos que alguna vez habían pertenecido a los abuelos. El padre pasó junto a los muebles y se dirigió muy decidido a la pared trasera. Ahí tiene que estar, exclamó y señaló hacia el muro del ladrillo. De niño salí muchas veces por esta puerta. El padre examinó cada centímetro de pared, mientras la madre, Margarita y Andrés, lo miraban descorcentados. Desapareció. La puerta ya no está ahí, dijo finalmente. Estaba muy confundido y movía la cabeza de un lado a otro sin parar. Es posible que alguien la haya tapado con ladrillos, dijo Andrés para consolarlo. Pero si fuera así, se vería el sitio en donde estaba antes la puerta, interrumpió Margarita. ¿A dónde llevaba tu famosa puerta? Aquí estamos en el tercer piso. Al otro lado de la puerta no hay sino vacío. El que la hubiera atravesado se habría caído al patio, comentó la madre como si dudara. Tienes razón, tienes razón, contestó el padre en voz baja y se sentó en un asiento viejo y empolvado. A pesar de todo, yo creo que aquí existía una puerta, aunque tal vez me engañe. Han pasado casi treinta años. El padre se veía tan triste que Margarita le puso el brazo alrededor de los hombros. No es tan grave, papá, dijo. Tenemos otras puertas. Hay más que suficientes en esta casa. Ven, bajemos que la comida se va a enfriar. Capítulo 2 La puerta Dos días más tarde, el domingo, Andrés entró como una tromba en la habitación de los niños. Estaba muy excitado. La vi, sí existe, es verdad, gritaba. Margarita estaba vistiéndose, sentada en el borde de la cama, y dejó caer las medias del susto que Andrés le dio. ¿Por qué gritas tanto? Preguntó disgustada. ¿Qué pasa? La puerta, gritó Andrés. Andrés, fui al desbarro, quería volver a buscar la puerta, y de pronto la puerta estaba ahí. No sé por qué no la vimos el otro día. ¿Ya se lo dijiste a papá? Preguntó Margarita. Ahora ella estaba tan nerviosa como Andrés. No, primero quería venir. Por la llave, dijo Andrés. Apúrate, vícete, vamos a donde papá, y se lo decimos. En menos de cinco minutos, estaban todos en el desbarro, delante del muro de ladrillo. Increíble, murmuró la madre, mirando fijamente la puerta de café de madera, que se hallaba en todo el centro de la pared. Sí, así la recordaba, afirmó el padre sonriendo. Parecía muy satisfecho. Increíble, exclamó la madre una vez más. El padre hizo girar la perilla, estaba gris y empolvada, y de ella colgaban multitud de telaranas. Está cerrada con llave. Andrés, dame la llave, dijo. Metió la llave en el ojo de la cerradura y la hizo girar. La puerta se resistió un poco, pero al empujarla, se abrió, dejando apenas una rendija. Andrés, Margarita, no se acerque, gritó la madre asustada. Y tú, Guillermo, ten cuidado, no sea que te caigas al patio. Si es como antes, no caeré, ni al patio, ni a ninguna otra parte. Murmuró el padre y abrió la puerta completamente. Increíble, exclamaron la madre, Margarita y Andrés, casi al tiempo. Debo estar volviéndome loco, es maravilloso, papá. Pero él parecía no estar sorprendido en lo más mínimo. Solamente asentía y sonreía. Al otro lado de la puerta había un prado, pero no se trataba ni mucho menos de un prado corriente, de un poco de hierba amarilla aprisionada entre dos sembrados de papa. No, la hierba alta y jugosa crecía desde el quicio de la puerta y hasta donde alcanzaba la vista. No había más que hierba. A una cierta distancia, el terreno se volvía un poco quebrado y se veían unas colinas, y sobre una de ellas había un árbol. ¿Cómo es posible? Nuestra casa se encuentra en plena ciudad. ¿Cómo puede haber un prado aquí? Preguntó Margarita desconcertada. Sí. Y además, ¿cómo así que el prado empieza directamente en frente de la puerta? Aquí estamos en un tercer piso, dijo la madre. ¿Y cómo puede hacer sol? Desde hace dos días llueve sin parar, dijo Andrés. Ahora mismo estaba lloviendo. El padre encogió los hombros. Yo tampoco lo puedo explicar. Solo sé que es así. Y que ya era así cuando yo tenía siete años. Si se atravesa a la colina, se llega a un pequeño bosque, y más allá hay un lago con una isla. Papá, vamos hasta allá, exclamó Andrés entusiasmado. Quiero ver el lago. Sí, hagamos una excursión, sugirió Margarita. ¿Vamos? Preguntó el padre, mirando a la madre. Mejor vayan ustedes. Yo me paré el almuerzo mientras tanto, contestó ella. Me paso todos los días yendo de un lado para otro, así que no me molesta nada permanecer en casa el domingo. Hay que decir que la señora Buenahora trabajaba en el correo repartiendo cartas. Bien, voy por mi chaqueta y salimos, dijo el padre entusiasmado. Poco después, los tres se despedían de la madre delante de la puerta. ¿De verdad no quieres venir con nosotros? Preguntó el padre. No, de verdad que no. Por favor, regresen a las doce para almorzar y que les vaya bien. Gracias, dijo el padre. Atravesó la puerta. Andrés y Margarita lo siguieron y salieron a la amplia pradera. Capítulo 3 El padre se vuelve niño. La puerta se cerró tras ellos y ajustó haciendo un suave clic. Cuando miraron a su alrededor, no vieron ninguna puerta, únicamente el cielo azul. Pero cuando se acercaron bien, descubrieron una línea muy fina en medio del azul del cielo. Era la rendija de la puerta y cuando tocaron el azul celeste, pudieron también sentir la presencia de la puerta en este sitio. Como haremos para encontrar la puerta cuando volvamos, preguntó Margarita. La praera se ve igual por todos lados y si nos perdemos, dijo Andrés. El padre reflexionaba, arranquemos bastante hierba y hagamos un montón con ella, propuso. Cuando regresemos, sabremos que la puerta se encuentra detrás del montón de hierba. Pronto amontonaron tal cantidad de hierba que Andrés apenas podía ver por encima de ella. Entonces partieron, atravesaron la praera y luego ascendieron lentamente por la colina. Delante de ellos se extendía el bosque. Andrés se les adelantó y gritó desde arriba. ¡Puedo ver el lago! Margarita caminaba detrás de su padre. Estoy viendo algo muy distinto, dijo confundida. Papá, ¿no notas algo raro? El padre se detuvo y preguntó. ¿Qué si no toque hija? ¿Tú? Te has vuelto más pequeño, balbuceó Margarita. ¿Más pequeño? Preguntó el padre y bajó la vista. Parecía que se hubiera vestido con la ropa de su hermano mayor. La chaqueta le daba hasta las rodillas. ¡Qué raro! Dijo. Y se remangó los pantalones. Tienes razón. ¿Tú también te has ahincado? No, dijo Margarita. ¡Vengan ya! ¡Apúrense! Gritó Andrés con impaciencia. Margarita y su padre siguieron caminando. Entonces, Margarita pudo observar exactamente lo que estaba pasando. Su padre se empequeñecía más con cada paso que daba. Cuando llegaron a la cima de la colina, el padre era apenas más alto que Andrés. Pero no solamente se había reducido de tamaño, sino que ya no parecía un adulto. Papá, te has rejuvenecido, dijo Andrés admirado. El padre se veía como un niño de siete años. ¡Qué bueno que ahora tengo tirantes! Dijo sonriendo. ¡Oh, si no, se me caerían los pantalones! Su voz también había cambiado y ahora hablaba como un niño. ¿Qué vas a hacer cuando te vuelvas todavía más pequeño? Preguntó Margarita sorprendida, un poco molesta. No creo que me achique mucho más, dijo su padre sin preocuparse. ¡Vamos! Hagamos una carrera a ver quién llega de primero al bosque. Y salió corriendo con toda la rapidez que le permitían sus piernas. No se vale, tú arrancaste antes que nosotros, gritó Andrés corriendo tras él. Margarita se quedó quieta un momento más. Cuando notó que su padre se había vuelto todavía más pequeño. Salió corriendo también. Los tres alcanzaron la orilla del bosque casi al mismo tiempo y se echaron en la hierba jadeantes en medio de ruidosas carcajadas. Capítulo 4 El canguro y la cacatúa Ya habían descansado un rato cuando Margarita levantó de pronto la cabeza y comenzó a escuchar atentamente. Oigo algo, murmuró. Los otros dos también escuchaban la hora. En el bosque no cesaba de retumbar un plop, 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 plop. Parecía como si alguien diera golpes en el suelo. ¿Qué será? Preguntó Margarita en voz baja y se incorporó. Su padre también agudizó el oído. Creo que viene hacia acá, dijo. Y también se incorporó. Los dos se entraron en el bosque cautelosamente y treparon a una lomita para poder ver mejor. Estaba recubierta de un musgo café muy lanudo y en la cima crecían dos extraños árboles. Eran muy pequeños y casi no tenían hojas. Entonces vieron qué era lo que producía el ruido. Un canguro que daba grandes saltos por entre el bosque. Miren, un canguro, gritó el padre sorprendido. El animal quedó paralizado del susto en la mitad de uno de sus saltos. El padre había gritado justamente cuando el animal se había despegado del suelo y por esta razón había quedado colgando en el aire como congelado a un metro del suelo. Luego, de un rato, movió los ojos hacia un lado con mucha precaución y miedo hasta que los vio a los dos. Respiró aliviado y cayó a tierra con un fuerte plop. Son solo dos niños, murmuró, y por poco me matan del susto. No, tres niños, dijo Andrés, que en ese momento se unía a su padre y a su hermana. De inmediato el canguro volvió a quedar tieso del miedo. Esta vez demoró casi un cuarto de hora para recuperarse un poco. Luego preguntó, ¿Quién eres tú? Yo me llamo Andrés. Esta es Margarita y este es papá, explicó Andrés con presteza. En ese momento un pájaro desgreñado sacó la cabeza de la bolsa del canguro y gritó con voz estriente, ¿Papá? ¿Qué nombre más raro para un niño? ¡Papá, papá! Perdón, el pequeño no sabe lo que dice, dijo el canguro avergonzado y a toda prisa empujó al pájaro nuevamente dentro de la bolsa. Si quieren, me pueden llamar Guillo, propuso el padre. Papá no es un hombre de niño. El pájaro volvió a sacar la cabeza de la bolsa del canguro y gritó, Guillo el enano, gordo marrano, se pone un abrigo durante el verano. No es ningún abrigo, es mi chaqueta, dijo Guillo, un poco ofendido. No tengo la culpa de que me llegue hasta los pies y de que me quede demasiado ancha. Esta mañana todavía me quedaba buena. No le pongas atención, el pequeño no sabe nada de nada, dijo el canguro y enojado empujó al pájaro dentro de la bolsa. Dígame, ¿este es su hijo? Preguntó Margarita muy cautelosamente. ¿No se nota que es una cacatúa? Preguntó el canguro molesto. Claro que sí, pero ¿por qué tiene una cacatúa en la bolsa? El canguro sostenía la bolsa con la mano izquierda, indicó hacia ella y murmuró muy solemnemente. Es un estudiante de intercambio. Nuestro estudiante de intercambio. ¿Estudiante de intercambio? Preguntó Guillo sorprendido. Margarita se apresuró a explicar. También existen en nuestra escuela. Una vez al año nos visitan alumnos de algún país vecino y alumnos de nuestra escuela también pasan temporadas en algunos de estos países. Así es, así es, murmuró el canguro. Nuestro hijo pasa una semana donde las cacatúas y esta cacatúa pasa una semana con nosotros. Este es un diablillo muy consentido. Aquí entre nos. Simplemente no le gusta saltar y siempre protesta por la comida. Al parecer la cacatúa había oído lo que decía el canguro, pues sacó nuevamente la cabeza y chilló. ¡Una horrible comida! ¡Hierva de por vida! Ya lo oyen ustedes, exclamó el canguro indignado. Pero debo irme. El pequeño tiene que conocer la región. Ha sido un placer. Hasta luego. Saltó por encima del montón de tierra en donde estaban parados Guillo y Margarita. Y luego pasó al lado de Andrés para dirigirse al borde del bosque. Andrés lanzó un grito. El montón de tierra se movió y se levantó del suelo. Y Guillo y Margarita se sujetaron de los dos arbolillos para no caerse. Llenos de miedo se dieron cuenta de lo que en verdad estaba sucediendo. El montón de tierra carmelita y cubierto de musgo era en realidad un gigantesco ciervo que se había quedado dormido en una hondonada del bosque. Y los dos arbolillos eran los cuernos. El ciervo se quedó quieto instante y luego se movió lentamente para ponerse de pie. Guillo, Margarita, llévenme con ustedes, gritó Andrés asustado y empezó a correr detrás del ciervo. El gigantesco animal también se asustó. Dio un brinco hacia adelante y puso pies en polvorosa. Andrés no lo pudo seguir, pues el ciervo era demasiado veloz y tuvo que contentarse con ver cómo Guillo y Margarita se agarraban de los cuernos para no caerse. Y como el ciervo desaparecía con ellos por entre los árboles. ¿Qué voy a hacer ahora? Le gritó Andrés desesperado al canguro. Pero el canguro saltaba nuevamente por los aires, tieso de miedo, a dos metros del suelo. Capítulo 5 La búsqueda Andrés caminó un rato y llegó a una casa situada en pleno bosque. Se acercó a ella para preguntar si alguien allí había visto al ciervo. Buscó el timbre, pero no lo encontró. Tampoco había ningún nombre en la puerta. Así que simplemente golpeó. Una voz fina preguntó desde dentro. ¡Muerte! ¡Muerte la pepita! ¿Quién toca en mi casita? Retrocedió asustado y observó la casa con más cuidado. Estaba toda hecha de pan y en el tejado tenía alfajores en vez de tejas. Caramba, por poco hago una tontería, murmuró y continuó corriendo hasta que llegó al extremo del bosque. Se sentó a la sombra de los árboles y miró a su alrededor. Ante sus ojos se extendía una estrecha pradera y más adelante empezaba el agua. Justo en ese momento, un reno venía corriendo por la orilla. Daba fuertes resoplidos y repetía una y otra vez con voz ronca. ¡Sólo dos vueltas! ¡Sólo dos vueltas! No parecía peligroso. Así que Andrés se interpuso en su camino. El reno no se detuvo y escribó al niño. Su voz ronca. Entretanto, seguía resoplando su estribillo. ¡Sólo dos vueltas! ¡Sólo dos vueltas! ¿Has visto pasar un ciervo? Le gritó a Andrés. ¡Busco a un ciervo! El reno masculló algo, pero ya estaba demasiado lejos y Andrés solo pudo entender. ¡Tú puedes! El niño pensó. Le preguntaré cuando termine de correr. No le faltan sino dos vueltas. Se sentó entre la hierba a esperar. El reno volvió a pasar y Andrés alcanzó a oír desde lejos sus jadeos y ronquidos. ¡Sólo tres vueltas! ¡Sólo tres vueltas! ¡Oye! ¿No sabes contar? Dijo Andrés muy enojado. Luego se acordó de que quería preguntarle algo y gritó. ¿Dónde encuentro al ciervo? Pregunta en la oficina de información. ¡Sólo tres vueltas! ¡E información! Dijo el animal con su voz ronca y volvió a desaparecer. Cuando el reno volvió a pasar, Andrés le gritó. ¿Cuál información? ¿Dónde está la oficina de información? ¡Sólo cuatro vueltas! ¡En el otro lado del lago! ¡Sólo cuatro vueltas! ¡En el otro lado! Contestó el reno. Y Andrés pudo ver una caseta en el otro lado del lago. Caminó a lo largo de la orilla y en su recorrido pasó frente a una pequeña isla. En la cual había un hombre de barba que lo miraba. Tenía puesta una gorra rara y bastante alta y su vestido era todo de pieles de animales. En una mano sostenía un fusil y en la otra una sombrilla, también hecha de piel de animal. El hombre hacía señas y gritaba. ¡Viernes! ¡Viernes! Andrés hubiera querido conversar un rato con él, pero en verdad no tenía tiempo. Así que simplemente le contestó. ¡No! ¡Hoy no es viernes! ¡Es domingo! ¡Domingo! Y prosiguió su marcha. Capítulo 6. La oficina de información. La caseta que había al otro lado era de madera y tenía una pequeña ventana en el frente. Delante de la caseta había unos libros sobre la hierba. Andrés golpeó la puerta. Un hombre abrió la ventana, lo miró con cuidado y dijo. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? ¿Aquí queda la oficina de información? Preguntó Andrés. ¿Cómo sabe leer? Dijo el hombre bruscamente y señaló un aviso que había encima de la ventana. No, dijo Andrés con voz casi imperceptible. Todavía no estoy en el colegio. ¡Ah! Comprendo, dijo el hombre. Eso aclara muchas cosas. Aquí dice información. Estoy buscando un ciervo. Comenzó a decir Andrés. Un ciervo. Repitió el hombre. Se puso los anteojos y comenzó a ojear un libro muy gordo. Cierto. Está normalmente en la cena. Ya casi lo encuentro. Cerva. Cerva. Cervo. Andrés lo interrumpió diciendo. En realidad estoy buscando a mi padre y a mi hermana. Padre, ¿por qué no lo dijiste desde un comienzo? Dijo el hombre enojado y lanzó el libro por la ventana. De un segundo instante sacó otro libro, todavía más gordo que el anterior. Padre, padre, murmuró y empezó a ojear el libro con rabia. Padre, está normalmente en la P. Ya casi lo tengo. Pabellón, pacífico. En realidad, en realidad estoy buscando a Guillo y a Margarita, dijo Andrés interrumpiendo al hombre. ¿Guillo? Gritó este colorado de la ira. Y lanzó también el segundo libro por la ventana. ¿Por qué me lo dices apenas ahora? Porque yo... Se disculpó Andrés. Silencio, gritó el hombre ojeando un tercer libro. Guillermo está normalmente en la G. Ya lo encontramos. Gato, gorro, Guillermo. Aquí lo tenemos, Guillermo. ¿Guillermo? Repitió Andrés inquieto. ¿Y el libro dice dónde está? Yo puedo leer dónde está, pero tú no, porque no sabes leer, dijo el hombre con arrogancia. ¿Dónde está? Preguntó Andrés ansioso. Dígamelo, por favor. Ya te lo digo, respondió el hombre, luego de haber leído con cuidado en el libro. Guillermo se encuentra en este momento montado sobre un gran cierre. Eso ya lo sé. Pero, ¿dónde está el ciervo? Exclamó Andrés. El hombre sacó un aviso, lo colocó delante de sí y cerró la ventana. ¿Dónde está el ciervo? Gritó Andrés dando golpes en el vidrio. El hombre volvió a abrir la ventana, señaló el aviso y dijo de mala grana. ¿Es que no sabes leer? Ah, eso ya lo sabemos. Aquí dice, oficina de información cerrada. Pero tengo que saber dónde está el ciervo, gritó Andrés descorazonado. Esta oficina de información se volverá a abrir el próximo martes, dijo el hombre, y cerró definitivamente la ventana. Andrés estaba desesperado y sin saber qué hacer en aquella situación. De pronto alguien hizo pssst, pssst, junto a él. El hombre había abierto una puerta en la parte trasera de la caseta y le hacía señas para que se acercara. Andrés se aproximó. El hombre miró cauteloso hacia todos los lados y luego le murmuró al oído. Tienes que buscar la gran haya. Y guiñándole el ojo a Andrés volvió a murmurar, la gran haya, y cerró la puerta rápidamente. Capítulo 7. Buscando las hayas. Andrés empezó a buscar por la orilla del bosque. No había bien cómo eran las hayas. Solo recordaba que eran árboles grandes y en el bosque había una cantidad de árboles altos. De repente, algo empezó a tronar y a resoplar sobre su cabeza. Se echó al suelo aterrorizado y algo pasó casi rozando sus cabellos. Caramba, fue una cometa, gritó Andrés sorprendido. Estoy seguro de que era una cometa. ¿Acaso iba a hacer un petirrojo? Preguntó una voz malhumorada debajo de su barbija. Y a propósito, ¿piensas pasarte el día acostado encima de mí? Hoy, discúlpame, dijo Andrés avergonzado y se puso de pie rápidamente. Al tumbarse al suelo, había caído sobre un conejo. El conejito también se incorporó y estiró sus orejas que estaban un poco arrugadas. Discúlpame, volvió a decir Andrés. Pensé que esa cosa era un cazabombardero. ¿Un cazaliebres? Dictó el conejo y se puso blanco del puro susto. ¿Dónde está el cazaliebres? No, un cazabombardero, dijo Andrés tranquilizándose. De todos modos, un cazada, gritó el conejo irritado. No, no, yo me refiero a un avión, le explicó Andrés. ¿Un ave qué? Preguntó el conejo sorprendido. Un avión, el conejo agitó la cabeza. Ave y avión significan algo también, avíspero. Pero avión no existe, dijo el animalito muy convencido. Deja de decir tonterías, claro que existe, dijo Andrés ofendido. Lo puedes leer en cualquier libro. Otra vez estás diciendo tonterías, dijo el conejo en tono arrogante. No deberías perder el tiempo, sino aprender que no se dice abuela, sino abuela. Tampoco se dice haya, sino haya. ¿Haya? Dictó Andrés. ¿Sabes cómo es un haya? Ese árbol de ahí enfrente es un haya, explicó el conejo, y señaló un árbol con su oreja derecha. Esa es un haya bien grande. Gracias, muchísimas gracias, exclamó Andrés. Dejó plantado el sorprendido conejo y se dirigió a toda carrera hacia el árbol. No había llegado el árbol cuando oyó que alguien lo llamaba. Poco después se encontraba ya bajo el árbol y contemplaba a Guillo y a Margarita, sentados sobre una rama inmensa. Guillo, Margarita, qué bueno que los encuentro, gritó Andrés, dichoso. ¿Cómo llegaron hasta allá arriba? El ciervo se detuvo aquí, debajo de este árbol, y nosotros logramos treparnos rápidamente a la rama, le contó Guillo. Pero ahora no podemos bajar. Es demasiado alta, dijo Margarita en tono de queja. Andrés se apoyó en el tronco y les dio ánimo a los dos, hasta que se atrevieron a bajar. Con mucho cuidado, Guillo se trepó sobre los hombros de Andrés y de allí saltó al suelo. Margarita lo siguió e hizo lo mismo. Cuando todos estuvieron bajo el árbol, se abrazaron felices. Capítulo octavo El regreso Y ahora, vámonos rápido a casa, dijo Margarita. Ya es hora. Los tres atravesaron nuevamente el bosque y prepararon la colina. En la cima se detuvieron un momento para mirar atrás. Abajo, sobre la gran pradera, vacía un rebaño de ovejas. Vamos, apostemos una carrera, exclamó Andrés. A ver quién llega primero a donde las ovejas. Esta vez partieron los tres al mismo tiempo. Pero de pronto, los pasos de Guillo se tornaron cada vez más largos y llegó a la meta con una gran ventaja sobre los dos niños. Ey, Guillo, eso no se vale, gritó Andrés. Te estás volviendo cada vez más grande. Sí, mi chaqueta me vuelve a quedar buena, dijo Guillermo. Papá sorprendido. Justo en este sitio, te empequeñeciste cuando íbamos a la colina, recordó Margarita. Y ahora vuelves a ser grande, papá. Y qué bueno fue que el padre recuperara su antigua estatura, pues el rebaño de ovejas era muy numeroso. El padre tuvo que apartar cada animal con mucho esfuerzo para que él y sus dos hijos pudieran pasar. Finalmente dejaron atrás el rebaño. Sí, pero ¿dónde está la puerta ahora? Preguntó Margarita y miró a su alrededor como buscando algo. Tenemos que buscar el montón de hierba, dijo el padre con mucha seguridad. Pero no lo pudieron encontrar. Las ovejas, las tontas ovejas, se tragaron nuestra hierba, gritó Andrés enojado. Ahora ya no podremos regresar a casa. Y por más que buscaron, no vieron sino prado y cielo azul. Yo no quiero quedarme aquí para siempre, decía Andrés Yoriquiano. Yo quiero... En ese instante se abrió un rectángulo en el cielo azul. Exactamente en el sitio en donde se tocaban el firmamento y la pradera. Y la madre sacó su cabeza por la rindiga. ¡Ah! Qué bueno que están aquí. Precisamente en este momento iba a llamarlos, dijo. Entren pronto, que la comida ya está lista. Cruzaron la puerta y se encontraron nuevamente en el desvane. La madre cerró la puerta tras ellos. El padre, la madre, Margarita y Andrés bajaron la escalera. En toda la casa se sentía el suculento aroma de pollo asado recién hecho. Fin Bueno familia, ¿y qué tal? ¿Cómo les pareció este cuento? Espectacular, ¿cierto? Recuerda dejar tus comentarios. Dale like si te gustó y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos mañana con otro super cuento. ¡Chao, chao! ¡Chao! No olvides suscribirte if scene cuatro. ¡Chao! No olvides suscribirte. Si poractivas.